...honda sobre Milda de Rizache, artista de la colección, que en Malva realiza su primera retrospectiva hoy a las 19 horas. La exposición, jurada por Agustín Pérez Rubio, constituye un completo recorrido por su producción desde su primer libro realizado en 1967 hasta sus últimos trabajos colectivos en los años 2000, compuesto por más de 140 piezas pertenecientes a colecciones privadas y un amplio conjunto de documentos. En el marco de la exposición se presenta además un catálogo sobre su obra de 300 páginas en doble edición, en español e inglés, coeditado junto a Fundación Espigas y con el apoyo del archivo de Milda de Rizache y del Institute for Studies on Latin American Art. El libro incluye el ensayo curatorial de Agustín Pérez Rubio, director artístico de Malva, y textos inéditos de Guy Schrenen, editor y fundador de la editorial Guy Schrenen Editor y Archive for Small Present Communication. Belén Gache, escritora y poeta, y Lucía Cañada, de Uva y Laez Unzam. Además de una cronología biográfica del artista a cargo de Cintia Mesa, Cecilia Aida, Ana Rabiña, del archivo de Rizache. Acompañando la exposición, los programas públicos desarrollarán dos de sus intereses principales en el trabajo de Rizache, su rol como docente y el interés por las producciones en donde la escritura y la imagen se interpelan. Así, en agosto, Sergio Cheyhev dará un taller de escritura a partir de grafismos. En septiembre se realizará un curso sobre conceptualismos latinoamericanos a cargo de Fabiana Servidio, en donde se revisará la trayectoria de Mirta de Rizache junto con la de otros artistas como Mónica Mayer o Ligia Pape. El 7 de octubre se realizará un homenaje a las jornadas del color y de la forma, los eventos pedagógicos y multidisciplinarios que Mirta organizaba a través de la recreación de las jornadas en la Plaza Perú y unas jornadas de reflexión sobre su importancia e impacto. En octubre y noviembre, a través de dos encuentros con artistas y escritores, las sesiones de Rizache se proponen dar cuenta de diferentes aproximaciones artísticas a la relación entre texto e imagen. Malva invita a Arturo Carrera, Ivana Bolaro, Mauro César y Claudia del Río a pensar las tensiones que grafía y dibujo establecen, las maneras en las que se puede escribir con imágenes o construir textos para ser mirados. Y en noviembre, por último, no, perdón, está pidiendo en octubre. En nombre de Malva quería agradecer muy especialmente a Leonor Cantarelli y a Alejandro Largumbe, al archivo Mirta de Armizache y especialmente a Cintia Mesa, a Ana Ravinha y Cecilia Ida, y a la Fundación Espigas y a Agustín Diefischer, a Mauro Gerlitska y la velería Enrique Faría, a Olga Martínez y a los coleccionistas que prestaron obras para esta exposición. Para iniciar, entonces, en la mesa, Lucrecia Palacios, responsable del área de programas públicos, coordinará la mesa de la que participan los artistas Eduardo Estupía y Leticia Obey y a Agustín Pérez Rubio, curador de la exposición y director artístico de Malva. Eduardo Estupía es, además de artista, docente y lleva adelante desde hace un tiempo el programa de exposiciones La Línea Piensa, junto con Yuyo Noé, y Leticia Obey participó de numerosas exposiciones aquí y en el exterior, además de publicar las novelas Frente, Perfil y Llanura y Preparación para el Hombre. Sin más, los dejo con ellos y que lo disfruten. Gracias. Muchas gracias, Maite. Yo quería agregar que la exposición de Mirtha de Misache forma parte del ciclo de exposiciones sobre mujeres históricas que viene realizando Malva desde hace un tiempo. Seguramente recuerdan la muestra de Alicia Penalba, que también se hizo dentro de este ciclo, o la de Teresa Burga o Claudia Andújar, o Anne Marie Gerdes, tal cual, que es un ciclo que busca rescatar o poner de relieve mujeres artistas que no han tenido la relevancia historiográfica que sin duda se merecían. Mirtha de Misache es una de estas mujeres, algo de esto vamos a hablar con Leticia en un ratito, a pesar de que fue muy acompañada, y eso creo que lo van a ver en la exposición, por lo que uno supondría era el grupo crítico que debía acompañarlo en su momento. Si uno hace una revisión de los textos, o de las personas que han escrito sobre Mirtha de Misache, aparecen textos de Romero Brest, de Mazota, de Uribe. Es decir, tuvo un acompañamiento crítico muy fuerte, que sin embargo no tuvo el seguimiento historiográfico que podría haber tenido. En función de eso, y también porque con Mirtha de Misache entramos en el mundo de los libros, y hay casi un género libresco que es la contratapa, en donde se citan lo que dijeron diferentes autores del autor del libro, yo rescaté algunas de estas personalidades que escribieron sobre Mirtha de Misache, también porque durante mucho tiempo, Mirtha de Misache se presentaba como la artista sobre la que escribió Bartes, casi como un epíteto, como si en la Odiseo no dice Ulises de los pies ligeros, Mirtha de Misache era la artista sobre la que Bartes había escrito, y sin embargo hubieron muchísimos más críticos y artistas y escritores que reconocieron en su momento el trabajo de Mirtha, y lo analizaron también con una exactitud y precisión que asombra. Me interesaba entonces relevar alguno de estos textos, porque también así nos vamos situando en alguno de los temas que la mesa va a trabajar. Sí, Sebas, ¿podemos pasar las imágenes? Lo que vamos a ver son los libros justamente de Mirtha de Misache, ustedes los van a ver arriba, en unos videos donde diferentes personas los van leyendo. Empiezo entonces con una cita, un fragmento del texto que escribe Edgardo Kosarinski sobre Mirtha de Misache, un texto muy temprano de la década del 70. El texto se llama Edgardo Cero de la Escritura, que ya sitúa, digamos, Kosarinski ya sitúa a Mirtha de Misache en este mundo bartesiano. Dice Kosarinski, lo que guardan estas páginas, se refiere justamente a los libros que vamos a ver, es el testimonio de una empresa única, cuyo sentido en cualquier planteo actual de las relaciones entre escritura y semántica, entre artes plásticas en dicción gráfica, es relevante. A partir de la página como espacio convencional, de los renglones sucesivos como ordenación igualmente convencional, los signos en ellos inscriptos se alejan de la escritura y rehúsan acercarse a la plástica. La instantánea, poderosa fascinación que ejercen sobre el lector, sin embargo, proviene de las connotaciones que establecen en los dos ámbitos. Kosarinski ya marca también un tustra de las elementos, que toda la crítica o toda la recepción de la obra de Mirtha de Misache va a existir, que es esta perturbación de no saber, dicho, como lo diría Saussure, digamos, a caballo de qué dominio está la obra de Mirtha de Misache, si pertenece al mundo del código visual o si pertenece al mundo del código escrituario. Arturo Carrera, también en un texto muy temprano, Arturo Carrera va a participar de uno de los programas públicos que acompañan la exposición, así que quizás podamos preguntarle a él más, pero es el Arturo Carrera que está escribiendo estos textos que se llaman Escrito con Nictógrafo, estas especies de mapas en donde también la imagen y la escritura se confunden. Dice Arturo Carrera, Estos grafos nada dicen y lo dicen todo, son la caligrafía del sueño, pero no su resolución en letras bellas y salpicaduras de oro. Impensable o ilegible desde cierto punto en la escala del saber. Legible en tanto práctica que se desentiende del saber, y legible en tanto precipitado de visibilidad del pensamiento. Carrera lo dice bellísimamente, pero también aparece algo que va a reaparecer en el trabajo que hace Barthes sobre Dermisache, que es esta idea de la esencia, que lo que está haciendo Dermisache es dar cuenta de algún tipo de esencia de la escritura. Leo Romero Brest, grandes nombres estamos repasando. Esto lo escribe Romero Brest en la revista plural, la revista mexicana que dirigía Octavio Paz. Dice, Resulta sorprendente la aparición de la joven y frágil mujer, que es Dermisache, proponiendo insólitas escrituras, tan vivas como para pensar en una semántica escondida, y reacia a dejarse dominar. Esto de que la resulta sorprendente a Romero Brest, porque antes, esto no es casi gracioso, antes se le estaba hablando del Instituto de Itela, el instituto que él estaba dirigiendo, no dice que él es el director, pero dice que es el único lugar en donde aparecen cosas interesantes, y que por eso sorprende a esta mujer, que bueno, que no tiene tanto que ver con el de Itela, pero que igual hace cosas buenas. Y aparece una idea interesante también para trabajar durante la mesa, que es esta idea de lo reacio, como algo de la resistencia, que aparece en la obra de Mirza Dermisache, que va a ser rescatado también en varios de los textos, y en varias de las recepciones que tiene la obra. Héctor Libertela, en Los límites del puro grafismo, dice, construido como pura actividad lingüística, el trabajo de Mirza Dermisache es un trabajo contranatural, contra la naturaleza del periódico, del libro, de las bibliotecas. Tal vez no se trate de seguir poniendo el acento en la conjunción literatura y artes plásticas, literatura y música, literatura y fotografía. O tal vez se trata de ver ese garabato que es el lector equipándose, protegiéndose con el ceremonial del sentido, ante la contemplación de estos moldes vacíos de cultura. Es la sensación de felicidad que deja también este tipo de trabajo, la del agotamiento. No hay lugar para que el sano sentido desfance. Aparece entonces otra vez esta idea de la resistencia al sentido, o algo muy importante en la obra de Mirza, que ha sido relevado y que fue bien leído. Aparece también esta idea de Mirza Dermisache quejándose de cómo nadie le da el lugar, nadie se da cuenta de que escribe, pero hay una cuenta del relevamiento de los textos, personas muy importantes, se dieron cuenta y hicieron críticas muy certeras y precisas del hermetismo de su obra, me podría decir. Mazota también, en una carta que acaba de estupir, la tiene acá con él. Sus libros de grafismo son modernos en el sentido, le dice, el juego vale, de que plantean el problema del sentido. O, leo también, y ya para finalizar, lo que escribe, un fragmento de lo que escribe Roland Barthes, ella se, Agustín nos va a poder decir mejor las fechas, y de hecho hay un módulo específico sobre la relación que unió a Mirza Dermisache con Barthes, pero empiezan a cartearse a partir de mi IVA de 72, con lo cual es el Roland Barthes, no solamente el Roland Barthes estructuralista de la década del 60, sino que ella también es el Roland Barthes que está dando estos cursos en el Colegio de Francia, como vivir juntos, o cómo sostener el discurso, es decir, un Roland Barthes que está muy preocupado, otra vez, porque la palabra no ejerza sistemas de control sobre las comunidades o sobre las personas. O sea, es un Roland Barthes preocupado por hacer escapar a la palabra del sentido, justamente, que entiende como una especie de anclaje de poder sobre el otro. Con lo cual, cuando se encuentra con la obra de Mirza Dermisache, escribe, lee, escribe, porque es una carta. Usted ha sabido producir un cierto número de formas, ni figurativas ni abstractas, que podrían ubicarse bajo el nombre de escritura ilegible, lo que lleva a proponer a los lectores, no los mensajes, ni siquiera las formas contingentes de la expresión, sino la idea, la esencia de la escritura. Nada es más difícil que producir que una esencia, es decir, una forma que solo se revierta sobre su nombre. A mí es muy bello y muy parecido a lo que dice justamente Arturo Carrera, y que Arturo Carrera lo decía varios años antes, la idea es circular, de que la obra revierta sobre su propia forma. Bueno, ustedes cuando suban a ver la exposición, seguramente, supongo que les va a llamar la atención la potencia expresiva de la obra de Dermisache, y también su silencio. A mí me parece que en todos estos fragmentos aparece otro de los temas que me parece que podemos discutir, que tiene que ver con la figura casi del oxímoron que trae Mirza Dermisache, en donde aparecen estas dobles cualidades, la comprensión muy exacta de su trabajo, pero al mismo tiempo la falta de reconocimiento que ella siente y que después la historia, podríamos decir, tuvo con su trabajo, el intimismo de su obra, muchos de sus trabajos casi que se parecen a diarios íntimos, cartas, y al mismo tiempo una persona que creaba eventos multitudinarios como la jornada de color y la forma, la idea del manuscrito, esta relación tan única de unicidad con el papel, pero al mismo tiempo impreso, con lo cual entra lo múltiple, o también podríamos decir la voluntad expresiva que aparece en muchas de las caligrafías que ella inventa, junto con el silencio de sus trabajos. Creo que algunas de estas cuestiones también van a volver a aparecer, y me gustaría empezar preguntándole a Agustín, entonces, ¿cómo fue su encuentro con la obra de Mirza Dermisache? Y también que nos cuentes mínimamente los criterios curatoriales que utilizaste para la exposición. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. El encuentro con Mirza Dermisache es un encuentro desde ya hace muchos años, sobre todo por un interés en cuestiones que tienen que ver con el lenguaje. Yo soy una persona que me ha costado mucho aprender lenguas por una dislexia, es decir, no es fácil para mí, y al contrario, creo que eso te hace superador, es decir, intentar entender qué otras maneras, qué otros signos pueden decir cosas, o al contrario, pueden ser asénicos. Y en esa búsqueda, desde hace años, hice una exposición en Brasil que se llamaba Secret Codes, Códigos Secretos, donde diferentes artistas tenían mensajes encodados, tenían posibilidades de unos lenguajes inventados, estaba desde Samuel Becker, a Cadere, etc. Y ahí introduje la obra de Mirza, sobre todo yo conocía el diario, que ya lo conocía mucho antes, pero sí que tengo que decir que en esas ediciones que gracias a G.S. Reader desde el 74, iba publicando, y yo las conozco de los años, finales de los 90, del 2000, G.S. Reader, para todos aquellos que no lo conozcan, fue como el primer gran editor de Mirza de Europa, un gran amigo de ella, que aún no sigue siendo, y aunque Mirza faltó en el 2012, y ya no está por nosotros, pero es una persona, yo creo que hay tres personas muy importantes en la vida de Mirza, en el de su trabajo, una fue Jorge Luzbert, que le da la oportunidad dentro del CAIC, y lo van a ver en la muestra, de que su obra pertenezca realmente a un contexto dentro del contexto argentino, y luego que con esta posibilidad salga, el segundo es G.S. Reader, y yo creo que el tercero gran editor ha sido Laurence Fayol, los últimos años, en sus ediciones, que aún también continúa haciendo ediciones póstumas. Creo que eso ha sido muy importante. En ese sentido, esas ediciones a mí me permitieron conocerse exactamente la obra de Mirza, y plantear justamente lo que hablamos muchas veces, como una artista que ha estado en todos los momentos, en todos los movimientos que esta ciudad tuvo del 60 hasta acá, en el Titella, en el CAIC, en su obra Serios, especialmente en Artebá, que estuvo en el Museo de Arte Moderno, cuando estaba en el San Martín, en el Teatro, que estuvo en el Recoleta, pero a la vez, todos la conocían, y a la vez, todos no la conocían. Era huidiza, ¿no? Nos contaba, y ahora nos contará más, sus experiencias, Eduardo, pero no solamente él, sino todos los artistas que la conocían, y ella misma. Incluso se ve en su carta famosa del CAIC de qué manera es huidiza. Quiero estar en el grupo de los 13, pero no estoy, voy a estar expectativa, etc. Entonces, en ese sentido, me parecía interesante, dentro de este programa, como tú bien has dicho, de recopilar, ¿no? de intentar poner la obra de artistas desconocida, ponerla en el lugar que corresponde, y hacer una investigación. En ese sentido, cuando vengo a Argentina, antes de venir, tengo que agradecer a una persona que realmente ha sido una persona pasional, bueno, dos personas, con la obra de Mirta, por su cercanía, y también por su entendimiento. Uno es Mauro Gritska, que estaba, que en Fundación Espigas, y da otra persona, Raúl Daón, que estaba ya acá, ellos realmente han hecho un trabajo también de intentar, entender, intentar acercar la obra de Mirta. Y yo ahí, entro en ese momento, y no entro yo, entra, como no mal va, y entra el departamento curatorial, entra a proponer, entramos a proponer esta obra, esta exposición, ¿no? de Víctor de Grado y yo, nos reunimos con Leonor Cattarelli, que es la albacea, y con uno de sus, de sus, de sus herederos, Alejandro Larrumpe, y ahí empezamos también este proceso, de la mano, como no, yo he tenido una persona para mí muy importante, que es Josefina Barcia, que ha sido la assistant curator de una exposición que realmente durante tres años, el otro día me decía, tú has estado más de tres años, yo, un poquito menos, íbamos periódicamente a visitar ese archivo inmenso, inmenso, porque realmente la obra de Mirta no solamente es muy desconocida, sino es abundante, lo que van a ver aquí arriba es una parte muy pequeña de todo el archivo, pero no solamente el archivo, también de más de diez colecciones, sobre todo locales, de gente que durante estos años ha coleccionado casi a nivel de fetiche, ¿no? La obra de Mirta, que era una obra silenciosa, callada, y creo que hay gente que ha tenido esa mira, ese detenimiento de ir a buscar, ¿no? Y de pararse a entender perfectamente que aportaban estas escrituras acercas. Y en ese sentido, la exposición y en estas idas y venidas al estudio con Ana y Rabiña y Cecilia Aida y Cinthia Mesa que nos han ayudado, ellas hicieron, al principio también Ximena Ferreiro, es un involucrado, en que eso ha sido fundamental, que el archivo, los cerebreros decidieron archivar, decidieron catalogar, perdón, todo el archivo de Mirta. Eso ha sido algo realmente fantástico y sobre todo lo digo por muchas familias, ¿no? Muchas familias muchas veces vienen de ¿cómo puedo realmente aportar a que mi padre, mi madre, mi marido, es decir, haya un conocimiento mayor? Lo primero es saber qué tienes, confiar en los profesionales, confiar en la catalogación, confiar en la gente que realmente pueda aportar ya desde una manera técnica lo que hay. Y eso ha sido realmente a la par, mientras estaban catalogando, ya se había hecho, José, y yo visitábamos y visitábamos y esto ha sido el resultado de esta investigación, sobre todo, no solamente lo expositivo, para mí es importante que el 7 de septiembre se presenta, como no, ese libro, no es un catálogo de exposiciones, una publicación que Malva y Fundación Espigas han coproducido, también con Isla, y que se presentará el 7 de septiembre y que Malva ha producido dentro de su programa de publicaciones con el diseño de Leo Chapa, y de Pablo Galchini, la edición editorial, como no, de Socorro, y todo el equipo que hemos estado mimando, en cierta manera, este proyecto. A nivel expositivo lo que la gente va a ver es, ni más ni menos, entender cómo Mirta entendía su obra. Van a ver que en el centro de la sala van a estar dispuestas las vitrinas que contienen sus obras de la manera y el modo en la que ella lo entendía y las compraba y por el orden cronológico en la que ella los fue haciendo. Libros que van a ver dos vitrinas, interiormente esas vitrinas están situadas de una manera cronológica del 67, estos libros del 67 y 68 hasta sus ediciones de los 90 y de los 2000 y eso es muy importante. Para Mirta, como tú lo has oído y eso es texto recién, el original no tiene tanta importancia. En cada una de las vitrinas van a ver originales y van a ver ediciones. Mirta llegó a vender, a regalar originales para que le protegeran sus ediciones. Para ella la noción de democratización del arte, la noción de que todos tuviéramos un periódico, una carta, que todos aquellos se pudieran mandar y tocar sus papeles, es algo muy importante. Entonces, en ese sentido, en esa colocación de la obra, libros, cartas, textos elegibles, diario, y luego hay, como no, una novedad, que es la Mirta que ella misma guardaba, el secreto que ella misma guardaba, que era la Mirta de los textos incomprensibles y de los textos elegibles, que se muestran, pero no se muestran como obra, se muestran como documentos de trabajo. Son papeles, son textos que ella misma guardó, referencia en el año 71, 72 y 73, y nunca los mostró, en ninguna exposición, los mostró a muy poca gente, pero en cambio los guardó dentro del archivo en la parte de obra. Y eso es importante, también entender, ayer hablábamos con Eduardo, qué es obra y qué no es. Mirta es un artista que guarda más que enseña, es una coleccionista, luego Eduardo puede hablar de eso, porque yo creo que es, se le conoce algo pero no se le conoce todo, y de qué manera ella también jugaba en eso. Seguimos, como no, con fragmentos de historias y historietas, newsletters, postales, etcétera, y como no, sus lecturas públicas, afichas explicativos de las últimas décadas, ¿no?, del 2005, 2007, etcétera. Y alrededor de eso, alrededor de la obra, la gente va a poder ver seis momentos cronológicos, temáticos, para conocer más realmente dónde estuvo Mirta, con quién se relacionaba, qué relación tuvo Copars, porque es una relación epistolar muy larga, acaba de haber una vitrina, pero podríamos haber llenado tres vitrinas de esa relación, esa relación con sus editores, con Donas Fayol, en los últimos años, pero con Gies Rueder, con Mark Daschie, con Robert Altman, con Ulises Carrión, ese artista, que, como no, ahora le han hecho la retrospectiva, en el Reina Sofía y que el curador ha sido Gies Rueder y en el Museo Jumex, la relación con todo ese método que ella inventa, el método de expresión para la liberación de la expresión artística en los adultos. Y ahí está el DAC, algo fundamental que ella creó a principios de los 70 y que le va a acompañar su método pedagógico que se desarrolla quizá más en las jornadas y en sus maneras de trabajo que es arte por sumatoria y los últimos años de su carrera. En ese sentido, creo que es muy importante entender que no solamente la obra va por un lado y el método pedagógico de Mirta, de las técnicas, va por otro, sino vamos a darnos cuenta que gran parte de ese método pedagógico está inserto en su obra y viceversa. Creo que es tener un overview a nivel curatorial. Después de tres años, este es el resultado. Creo que quedan, y lo digo sinceramente, muchas más exposiciones de Mirta. Se podría haber hecho simplemente una muestra solo de jornadas del Correo y la Forma, una exposición solamente de textos, de textos ilegibles y otras relaciones, por ejemplo, con el CAIC, etcétera. Aquí hay unos focos para entender que Mirta es esa persona que estuvo en todos los lados, estuvo presente, pero a la vez también no se la conoce y no se le dio un tratamiento historiográfico y de reposición. Incluso de olvido, ¿no? A mí me hierve la sangre y perdón ver que en momentos, por ejemplo, que se nombra el grupo de los trece, ves y se nombra a doce señores y la única mujer nunca se la conoce. Eso creo que dice mucho también de cómo ella quería interactuar, también de un machismo soperrado que dentro del mundo del arte tenemos y a veces... Que no hacemos matemáticas. Efectivamente y que no se cuentan, pero sobre todo creo que la gente va a tener la oportunidad de ver a un artista que estaba con exposiciones en el Ponquidú que estaba exponiendo en Luxemburgo, en Bélgica y que acá tímidamente se la conocía, que sí que era parte del contexto pero de una forma que, bueno, nunca, ¿no? Se hubiera pensado elusiva y que en cambio en Europa y en otros contextos sobre todo de escritura, de libros de artista, etcétera, ha sido considerada y es un artista fundamental. Eduardo, Agustín recién mencionaba esta conversación que tuvieron sobre la ilusividad de Milt Armisache, sobre esta guardar y exponer esta dicotomía. Yo quería agregar también a la pregunta y sabiendo todos los años que vos realizaste junto con Yuyo Noé la serie de exposiciones sobre dibujo, la línea piensa, ¿se podían vincular un poco estas nociones de grafía y dibujo en la obra de Darmisache? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy realmente feliz no solo de estar compartiendo este encuentro con Leticia, Agustín y... y Lucrecia, perdón, y además porque la muestra es extraordinaria y envidio a quienes no conozcan tanto a Mirta, nunca se la conocía tanto a Mirta, efectivamente a algunas que la conocimos, siempre era un conocimiento parcial, no solo porque la conocimiento siempre son parciales sino porque además Mirta provería un poco esa especie de evasividad o ilusividad muy extrañable, si es que pero completamente programática de manera que es poco difícil conocerla en el sentido integral, digamos. Pero de cualquier manera escuchando al punto esta cuestión de la ilusividad y esta cuestión de la... descarga embeteando una cierta escena cristalizada ya sea en cuanto al lenguaje en cuanto a ser artista y en cuanto a la proyección pública Mirta la tenía en las conversaciones inmediatas no era que digamos impostara una especie de situación de manifiesto sino que en la vida real y en lo personal también tenía esta especie de doble juego Mirta podía acercarse a uno con un entusiasmo y calidez y un gran fervor y a medida que la conversación apenas se iniciaba retirarse entonces uno decía ¿qué ha pasado aquí? 30 segundos más tarde digamos pero era como un carácter y también una reserva una reserva constante ¿no es cierto? eso que creo que puede describirse como un fenómeno social digamos era completamente conceptual y eso está también en su obra entonces es más fácil explicarlo claro en el encuentro personal y es un poco más difícil examinar lingüísticamente cómo manejaba esto pero de algún modo se ha dicho aquí que el signo de Mirta es un signo que avanza y retrocede al mismo tiempo es decir es un grafismo que tiende a ser una letra y nunca llega a serlo y una letra que ha dejado de serlo y tampoco llega de todo a ser un grafismo por supuesto que lo son porque también el lenguaje verbal es demasiado taxativo para poder ser fiel a lo que Mirta provocaba precisamente creo que ese es el asunto ¿no? Mirta genera no solo una escritura elegible sino una escritura de algún modo interpretable en el sentido semiótico semántico y lingüístico por eso era tan atractiva a personajes como Oliver Pela que examinaban también en su campo y también con una gran cualidad de gambeteador estas cuestiones taxativas de las disciplinas circunscriptas y cristalizadas como la lingüística la caligrafía yo diría hasta el propio arte ¿no? ahora después se traía la cuestión para pasar rápidamente a la cuestión pedagógica que efectivamente tenía que ver con esto pero también era paradójicamente opuesta en el sentido de la gran inducción y la gran estimulación que Mirta generaba en los que se acercaban tanto a las acciones creativas como a las jornadas que doy la forma no se puede hablar ni de alumnos ni de postulantes ni de participantes se puede hablar digamos en todo caso de público o de individuos más por como Mirta concebía que por como la gente imaginaba que iba a hacer ese taller Mirta proponía una especie de artisticidad de la acción no de ser artista ¿no? y esto creo que a veces es difícil quizá de imaginarlo pero era efectivamente así digamos la cuestión era que uno podría pensar que defendía el axioma del arte debe ser hecho por todos pero eso demasiado solemne para la concepción de Mirta la cuestión era ustedes se acercan a este lugar se acercan a este lugar de acciones creativas o a las jornadas les ofrecemos una batería de materiales y les proponemos que actúen y que disfruten el hecho mismo del tiempo presente de hacer estas acciones ¿no es cierto? es decir cuando uno ve por ejemplo ustedes lo van a poder ver en la muestra cuando uno ve si lo llegan a si se le tienen a leer un poco los documentos de la muestra ven en el sector dedicado a las jornadas los programas de Mirta los programas de Mirta son de un rigor diría militar si no fuera una palabra muy antipática cuando se trataba de un taller de libre expresión es decir era como si ella dijera no hay manera de inducir a la más completa libertad sino a través de una de una rigurosísima plataforma programática ¿no? y no solo eso sino que además los materiales de las jornadas y del taller eran materiales que tenían que ver directamente con yo diría las artesanías si no fuera que también sea una palabra más o menos evaluada pero sí en el sentido de la practicidad no jerárquica ¿no es cierto? es decir por ejemplo ¿cómo? no conceptual como entendemos nosotros lo conceptual sino lo sensual lo cual inmediatamente generaba desde luego un concepto pero no era la elaboración de un concepto o la ponderación de un concepto entonces por ejemplo una lista de materiales por ejemplo digamos anilinas tallado en jabón monocopia la monocopia es casi lo más sencillo porque es ¿no? poner una pinta poner un papel y se ve lo que sale ¿no? es decir digamos marcadores acrílico dactilopintura pintar con los dedos si bien había pinceles y había también las herramientas tradicionales también hay una foto interesante porque también esto es como pensaba Mirta ¿no? en la estructura previa a este lanzarse a la cuestión las mesas tenían una organización geométrica los pincelitos los papelitos eso inmediatamente iba a ser arrollado por la propia acción pero justamente de eso se trataba ¿no? de ese orden inicial imprescindible se iba a pasar al gran desorden de la acción misma ahora bien olvidémonos de las clínicas no había lectura de lo que se hacía no había tiempo de detenerse pero además porque no era una cuestión de resultados la valoración no era la valoración presumible de quien hace arte ¿no? por eso Mirta no criaba artistas digamos no era una cría de artistas ¿no? era la artisticidad en pura acción en tiempo presente de todo individuo que participara de las jornadas ahora yendo a la pregunta para concluir yendo a la pregunta tuya con respecto a la línea piensa es una pregunta difícil porque este bueno primero porque tenía que ver con esto también de tu definición de Mirta como una puritana hedonista creo que había dicho por la misma bueno por esa esta especie de ida y vuelta constante que tenía Mirta ¿no? es decir era el disfrute que cuando uno vea otra va a ver claramente que alguien ha trabajado un disfrute extraordinario en generar estas extraordinarias también profusión diversidad y multiplicidad infinita de signos todos diferentes y todos afines a esta especie de escritura pero otra vez de técnicas diferentes y eso es fundamental ¿no? que cada uno tiene que ver con ese training que ella hacía con las diferentes técnicas de las cintas las anilinas desde incluso la como decía Eduardo la dactilopintura que se daban las jornadas pero si nos detenemos a ver los textos elegibles vais a ver bastantes textos hechos con sus yemas de los dedos con sus manos hechas con el final de la mano entonces esa es la relación también con su trabajo ¿no? la parte que esa liberación viene por la técnica pero a la vez la incorpora o parte también de su propio trabajo ya vemos individual para mi es todo trabajo Mirta no deja en el 82 de trabajar Mirta continúa pero su trabajo no es en el papel es a través de los otros es como un happy en una performance es a través de la enseñanza y de liberar a los otros de esa experiencia si además creo que la cuestión de la dactilop es interesante para ver la cuestión de la individuación en el sentido de la identidad digital ¿no? en el sentido digamos analógicamente Mirta estaba era muy reluctante a la identificación a la individuación profesional de la artista por esto esta especie de rara y de esta rara reluctancia a estar en el nuevo propósito y no estar quejarse de que no la consideran y al mismo tiempo estar perfectamente a salvo de que no la consideran en el sentido de no que no la cristalizaran prematuramente como un artista ¿no? un artista digamos cerrada como tal ¿no? yo creo que Mirta puso el eje en un dilema probablemente que todavía es un dilema álgido hoy que sería la diferencia entre identificación conceptual de la artista e identificación profesional de la artista ¿no? que son dos cosas distintas que muchas veces se confunden pero concluyo solamente con lo de La Niña Piensa si fuera según el concepto la poética y lo que propuso Mirta en el campo semántico La Niña Piensa es un ciclo conservador sería un ciclo conservador sí aún diciendo nosotros que se trata de recatar el dibujo como una disciplina autónoma más allá de la representación de acuerdo a la radicalidad que Mirta instala en un ciclo conservador de hecho no podemos quizás encontrar demasiados artistas y lo digo con todo respeto por todo lo que ha pasado pero sería difícil encontrar a lo mejor artistas que pudiéramos hacer coincidir en el territorio yo diría terminal que en este vista colocó el asunto ¿no? Contrabas recién esta cuestión de elusividad también frente a ser nombrada dentro de ciertos grupos decías ser cristalizada pero también aparece la idea de ser escrita ¿no? por los demás y en ese sentido quizás Leti vos en tu trabajo tenés mucha reflexión sobre lo que supone la escritura y la lectura me acuerdo por ejemplo ahora de ese video donde digamos es muy común ver en tus obras cómo se tematiza vos escribiendo o vos leyendo o cuando pedís que la gente lea o escriba y vos la filmás quería preguntarte en ese sentido ¿cuál fue qué relación o qué tipo de interpretación podría tocar de la obra de Mirtha de Misache en relación a las nociones de escritura lectura y escucha y bueno ahí van a encontrarse también en la muestra de Misache un video que filmó justamente Leticia abajo las coordenadas e indicaciones de Mirtha Eduardo no lo nombró pero también tenía una relación personal con Mirtha que después nos podés contar sin ser indiscretos pero participaste de las jornadas digamos todo esto que parecía abstracto con la experiencia personal que vos desarrollaste ahí pero volviendo a Leticia lo que te quería preguntar era las nociones de escritura y lectura que vos encontrás dentro de la obra de Misache y también en relación a lo que decía Eduardo de la cristalización a través del nombre y lo que mencionaba Agustín de esta especie de invisibilidad por ejemplo de Mirtha de Misache dentro del grupo de los 13 ¿qué lectura hacías de la cuestión del género y la legibilidad? Bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación obviamente cuando conocí la obra de Mirtha me voló la cabeza pero en el 2004 2005 yo ya estaba trabajando con el lenguaje como tema no podía creer encontrarlo con esta obra después la conocí bueno yo pienso tengo una pequeña teoría no son ideas mías me quedo mezclando en esta investigación sobre el tema creo que Mirtha es una artista muy conectada con su contexto pese a esta cuestión tan íntima de su obra hay que verla realmente conectada a su tiempo y su época es la que está producida en los 60 para mí es en el momento en que la Argentina por primera vez vive una explosión visual por la televisión y por lo que empieza a suceder con el arte que equilibra un poco por primera vez esa desigualdad que había habido históricamente entre la imagen y la palabra la cultura rioplatense es una cultura textual realmente nació así en literaria pero además textual porque su origen colonial a diferencia de otras colonias que tuvieron un barroco muy fuerte por ejemplo con mucha producción visual acá hubo mucho menos hubo pero era la producción más austera y había sobre todo una repartición del territorio basado en la palabra y en el texto así se repartió la ciudad de Buenos Aires así los primeros mapas son mapas escritos con nombres se repartió la ciudad casi sin conocerla se repartió el país casi sin conocerlo y la palabra era una manera de dominar la palabra el documento yo diría que somos una cultura textual y notarial como decíamos en el otro día mucho papel mucho trámite mucha burocracia entonces bueno Mirta pertenece a esa generación que explota visualmente imaginemos que ella estaba al lado de Marta en el esquino amigas Marta que era ese despliegue espectacular de lo visual bueno y ella yo creo que es una pista de la imagen yo no la pondría del lado de la escritura es una artista de la imagen para mí que va a contrapelo de esa búsqueda que está haciendo su generación es como si ella estuviera pensando esos límites entre por ejemplo entre escritura y dibujo ¿no? su obra es muy difícil decir si lo que vemos es un dibujo o una imagen en sentido convencional en términos o una escritura hay una escritura ¿por qué sabemos que hay una escritura? porque hay un molde que se conserva por ejemplo de la tarta de diario de diario impreso sea en su versión cursiva que sería como la versión más íntima más personal yo siempre pienso que la cursiva es el lugar del encuentro entre lo individual y lo colectivo porque por un lado es como una huella digital es único pero por otro lado uno lo aprende lo aprende en su época no es la misma la escritura de una maestra de primario de las escuelas normales en la década de 50 que la letra de un adolescente en los 80 que la letra de un médico que está hecha para que no lo entienda el paciente hay cosas que son culturales que se mezclan y en ese límite me parece que trabajan ahora entre lo individual y lo colectivo entre la escritura y el dibujo pero desde el lado yo la sitúo para mí siempre del lado de la imagen y pienso que ella lo que está haciendo con la escritura es subvertir un poco la legalidad o sea al escribir algo que es ilegible ustedes imagínense que la escritura de una casa nunca podría ser si uno la pretende legal no podría ser ilegible ¿no es cierto? un documento un DNI necesita ser legible por el sistema la obra de ella es ilegible entonces creo que ella de alguna manera está subirtiendo algo no digo que ella haya hecho esto con una conciencia de género pero pienso que podríamos pensarlo ahora que tenemos más herramientas para pensar eso como la obra de una mujer en ese momento una mujer que está en el CAI y la borran de la lista de los 13 cosa no brutal que esa censura yo creo que hay algunas cosas que ella debe haber evidenciado como mujer y artista no me cabe duda que nosotros recién ahora podemos encenderlas y pensarlas por esas herramientas nuevas que tenemos o que estamos colectilizando a mí me interesa sobre todo eso que has dicho de la idea de legalidad y de la vuelta a la caligrafía o a la escritura y es interesante por eso están estos lo que yo llamo papeles de trabajo que no son obras textos legibles y textos incomprensibles donde vamos a ver que Mirta escribe para ella misma una especie de monólogo pero lo hace con una caligrafía que parece de niño van a ver que todo se refiere a estructuras del lenguaje como un discurso un poema una nota dejada a alguien pero lo interesante es que siempre hay una relación entre habla y escucha entre escribir y leer y la grafía que ocurre muchas veces y digo que son materiales de trabajo porque te das cuenta por ejemplo que dice ahora vamos a hacerlo ahora nos vamos a describir con cariñosamente 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 y ahora cuán afectuoso que te afectuó que eres ni más ni menos lo que luego cada uno de nosotros es la colección por la cual tú finalizas una carta pero la grafía que tiene es la grafía que ha sido un nivel de una niña grande redonda y eso me hace recordar algo que también ha dicho sobre las jornadas Eduardo y es Mirta tiene un script muy importante y ya decía una especie de leitmotiv toda mi vida he logrado desaprender para volver a aprender de nuevo es decir ese grado de la escritura esa tabula rasa le lleva a casi volver a entender de qué manera hay que escribir o ella se auto escribe para comenzar luego a escribir de otra manera o sea es una imagen tú lo dices pero yo o sea siempre pienso que detrás de eso el texto se convierte en imagen es decir toda la página de otro hablábamos como Miami es decir el background y la línea pero en cierta manera siempre hay una vuelta para atrás para a partir del cero volver a construir algo y construirlo hasta botarlo van a ver ustedes por ejemplo que una misma grafía hemos intentado en la exposición dar la mayor riqueza pero ella agarraba una grafía la intentaba y la hacían un libro la hacían el diario la hacían una carta la agotaba entonces ya está agotada voy con otra en ese sentido van a haber muchas diferencias pero también sería lindo por ejemplo si me está ocurriendo en otra exposición poner las diferentes obras de ella con la misma grafía utilizada te das cuenta hay uno de los libros que por ejemplo la página 4 del diario tiene esa grafía es decir de qué manera luego la repiten los años 90 sino desde los 90 es decir de qué manera también ella continúa a sabotar o qué puede aportar ella más dentro de una especie de lenguaje de signo pero siempre con una idea de desenchufarnos desconectarnos para volver a quizá como tú dices no nombrar nivel textual sino nivel de imagen sí también daría la sensación ahora es muy interesante poder ver estos textos que yo no conocía por ejemplo que son los incomprensibles o sea no los ilegibles sino los incomprensibles cuando hay letras del alfabeto que nosotros manejamos pero el texto es una lengua inventada se habla todo el mundo ilumina la obra de ella de otra manera yo también yo me preguntaba si en esos intentos de revisar el dibujo y la escritura y el texto y la comunicación no hay también como un deseo de llegar al grado cero del gesto ¿no? como cavar, cavar, cavar a ver donde el gesto es realmente individual o es colectivo eso que nos parece tan espontáneo que serían los gestos pues está en escritura eso también yo creo que eso ella lo tiene y sabéis donde en una pieza clave que aparte la gente la va a poder apreciar que es una pieza de 1975 libro de espejo y libro de viterio Mirta en el 75 es una pieza que hace para el caí que es casi una escultura son libros que claro no los podemos pasar sino que así se romperían y ella dice creo que cerrar un ciclo con esta obra ¿por qué? porque yo ya no necesito escribir más ni que la gente entienda lo que yo estoy escribiendo o diciendo entre comillas ¿no? o sea sino que cada uno se va a mirar a sí mismo y se va a entender y a escribirse y a leerse a él mismo en el momento en el que tu cara se refleja tú pasas esas páginas no creo que lo consigue luego lo único que continúa ¿no? o sea hay otra pero creo que ella hace todo un ejercicio creo que sus primeros 70 del 70 al 75 es una cantidad ingente no sé creo que que el Cintia y la gente del archivo nos puede decir cuántas el volumen de trabajo parece que sean tres artistas que trabajando aparte con los diferentes materiales ¿no? o sea con las tizas los cajoncillos las plumillas tenía aparte instrumentos específicos algodoncitos que ponaba sellos para probar es decir creo que ahí hay una investigación que ella hace hasta ya no poder leer para mí hay dos momentos en su trayectoria importantes hasta ese momento del grado cero del libro del espejo y más aún años muchos después cuando retoma el TAC el taller de acciones creativas y ella implementa esta técnica de arte por sumatoria donde ella pide a sus alumnos pide a la gente que participa que cada uno haga las páginas del libro y entonces ella lo que hace es editarlo ese libro es la obra de mierda como le dicen pero en los otros ella ya no escribe se convierte en una editora es decir hay una experiencia colectiva que creo que tú es lo que estabas de infierno es decir de qué manera ella siempre jugaba a lo individual y a lo colectivo sí, a la copia del original como esas copias la copia de su obra desestabiliza el original me parece fascinante eso creo que es lo que hace que su obra sea tan contemporánea hoy también está desacralizado el original es un trabajo estaba pensando que no me corregirás si no vi mal el otro día que me hicimos la recorrida por la muestra la vitrina donde están en intercambio con partes hay cartas de ella manuscritas que es una carta que ella se hacía traducida al francés entonces también yo pensaría y creo que esa es la hipótesis de otra muestra que vos tenías que es cómo son las caligrafías vamos a decir de la legalidad de la legalidad de contactarse con partes que tienen que ser elegibles y tienen que ser entendibles y cómo son las caligrafías conceptuales entonces otra vez está la cuestión del artista profesional y el conceptual entonces aún milta que digamos que estaba en crisis con esa especie de homogeneidad presunta tenía conciencia de cuando ella dice yo escribo hay que ver cuál es ese yo que escribe entonces de algún modo también estamos pensando que el yo define la escritura y la escritura define el yo digamos los modos escritoriales experimentales transforman al yo que escribe en ese sentido justamente la operación de mitad es una operación circular para ella y para el espectador pero nosotros también de algún modo somos conformados a una manera de leer diferente que es no leer pero no deja de ser lectura entonces una vez más así como nos preguntamos qué es la obra podemos preguntarnos qué es la lectura eso es la experiencia que hemos hecho con los vídeos darle ese libro cada uno a una persona diferente para que utilice su tiempo de lectura y entienda y compartir esa lectura con una persona que va a utilizar su tiempo su manera de tocarlo es decir todo ese tiempo creo que hay forma leyendo otro o no leyendo o no leo yo a veces pienso que la operación de mitad es como si hubiera inventado un paraile pero para videntes es decir un paraile para no leer entonces esa me parece que es una expresión abismal en el sentido de que nos propone una especie de nos pone la alfombra ¿no es cierto? donde estamos leyendo entre comillas de todos modos yo siempre creo que después de leer estos textos lejibles y los incomprensibles también algunos de los incomprensibles tienen como una especie de fórmulas matemáticas casi parecen logaritmos delgadas límites creo que al fin y al cabo Mirta es una persona que esconde es decir no solamente ha escondido esa parte del trabajo del propio gesto de los propios esquemas y estructuras sino también que en esa lectura hay ten en cuenta que Josefina y yo con las chicas del archivo hemos visto horas horas y horas yo en un momento creía y Josefina se puede reír de mira está diciendo yo había un momento de leer tanto que ya leía las palabras os lo prometo se acuerdan de Josefina perfectamente entonces era ya una proyección de no nos está tomando el pelo hay un código secreto hay un encoding y no no lo hay no lo hay o sea me tuve que pero hay momentos incluso en eso vais a ver hay un momento de grafías que se convierten en la A en la B y les palabra y luego se deshace entonces pero sí que hay el acto y hay la intención y hay la intención donde yo creo que en un momento ella está haciendo una novela donde hay una intriga y va más rápida y hay un desenlace y hay un quilombo no hay otra en lo que en lo que es una cuestión más poética hay otra es decir no hace géneros literarios pero sí que hay dentro una intencionalidad como la tiene la propia escritura no solamente por código de estructura sino también por narración ¿no? en cierta manera y eso es muy interesante porque ella lo lleva al extremo si ves todo te vuelves casi un loco ¿no? era como aquel un secreto me da mucha lástima cortarlos pero ya estamos fuera del tiempo si querés de ti intervenir después podemos abrir a preguntas y ya tenemos que ir a la inauguración no, no me quedaba pensando en esto de sí qué difícil como una pista de imagen pero tenés que repensarlo todo el tiempo con ella pero si Bartes habla de algo esencial en la escritura yo creo que lo esencial en la obra de ella que está citando la escritura simplemente es en línea esa forma de leer que tenemos todas las sociedades llamadas alfanuméricas digamos tenemos un alfabeto sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y ella lo que termina provocando en el espectador es la repetición de ese gesto pero mudo porque uno no puede poner la voz propia como en el caso de leer un texto aunque sea en silencio uno está en su cabeza abusando de una voz que en este caso no se puede así que es muy especial lo que ella como ella refleja en un espejo parte del proceso que ella hace como productora en el que va a leer o ver su obra leer y ver que no son la misma cosa pero en su obra se acercan porque uno la lee en muchos casos y eso es una vez fascinante que es algo muy especial de su obra yo creo que se puede concluir con dos cosas una que por lo que están diciendo me hace me induce a pensar que Milka pensaba al lector como género que estaba construyendo un género al dirigirse a esta especie de lector óptico que era alguien que veía esos signos y ver que sería leer o el simulacro o la ilusión de la lectura pero eso la ilusión de la lectura es tan fuerte como la lectura para este género que estaba construyendo Milka y otra cosa muy rápida que no quiero dejar de mencionar en la muestra deténgase especialmente en el diario en el diario propiamente dicho en el diario simulado en el simulacro del diario que construye Milka que es efectivamente un diario con esta escritura inventada según el formato del tabloide del diario impreso ¿no es cierto? desde luego cuando ella lo hace en los años 72 el diario impreso tenía una categoría en la sociedad pero mucho más fuerte en el sentido del impacto que generaba esta invención física de un diario que la que podría tenerlo ahora en el sentido de la irrupción de todos los formatos virtuales habría que ver qué haría Milka hoy con esta nueva irrupción de plataformas tecnológicas ella lo dice en el cataloguito de la OUCA que es la publicación más reciente de ella que estaba viva ella lo dice con respecto sobre todo cuando le pregunta por las técnicas incluso se ve que las jornadas del Corea y la Forma utilizan el vídeo hay una de las técnicas que es hacer un taller con vídeo y ella en cambio en la OUCA cuando le preguntan qué técnicas utilizaría y dice yo estoy seguro que esto todo digital yo siempre pienso que Mirta estaría poniendo cosas en Facebook en Twitter y este tipo no, de verdad que podría pero sobre todo y ahí siempre yo me he conectado de por qué le interesaba tanto a Bruce ver la obra de Mirta y era justamente por eso porque era comunicación CAIC es centro de arte y comunicación y ella utilizaba las estructuras de la comunicación el diario la postal el fax la manera de envío eso esa parte comunicativa y esa parte que siempre estaba abierta y es interesante como en el 81 ella dice alguien le propone hacer uno de vídeo y hacen una jornada incluso se guardan las cartas sobre cómo quien proponía la manera de hacerlo etcétera es decir ella siempre estaba abierta a una nueva manera queremos incluso para el día de homenaje a las jornadas del color y la forma el día 7 de octubre proponer aparte de cuatro de las experiencias y de las técnicas que ella hacía proponer un equipo educativo del museo para proponer esa ilusión esa proyección de qué manera se podría otra técnica Mirta incluir en esa relación con las técnicas ya para terminar solamente una cosa me gustaría que la gente supiera que también se detuviera en una cosa el título de la muestra no lo ha puesto ni el curador ni la ha puesto la assistant curator ni el malva Mirta de Hermis H porque yo escribo es un título de ella misma eso es un fíjense en sus textos legibles hay una carta donde frente a una escritura escénica algo que dice que no sabes muy aparte bastante enroscada parece que estaba como con rabia ¿no? parece ¿no? en un momento dice pero por Dios no se dan cuenta que yo escribo y luego repito porque yo escribo y eso era bonito es decir ni el curador ni Roland Barth ni la institución pone el propio título a una mujer aparte que ha sido opacada olvidada de cierta manera que ella misma hable con su propia voz con su propia letra y se defina su propio trabajo aunque luego investiguemos y veamos que vamos a descubrir no solamente que escribe sino que hace otras muchas cosas y nos deja imaginar ¿no? esta justamente es la pieza de la colección del museo de Malva y que a partir de ahí vamos a encontrar mucha relación cada uno en un reflejo creo yo con nosotros mismos que era lo que Mirta quería ponernos delante un espejo en la que cada uno va a leer y se va a descubrir en cada una de esas grafías y en cada uno de esas de esas escrituras escénicas gracias entonces si hay preguntas ¿qué podemos decir de contacto entre a Mirta su con nacional León Ferrari con Mirta Schendel en Brasil con Harry Michaud en Francia? cada uno tiene unos diferentes aportes es decir todos ellos permanecen pertenecen al campo escritural al campo también del papel del dibujo de la edición pero cada uno creo que ahí Eduardo ayer hablábamos de Michaud y de Schendel yo creo que tú puedes perfectamente es interesante sobre todo mencionar a Ferrari y a Mirta luego también a Schendel porque Ferrari todos conocemos las escrituras los cuadros escritos de Ferrari Ferrari hace una operación digamos de distorsión de la escritura pero no de elegibilidad hay una especie de distorsionar la institución de la letra pero elegible y a su vez la politicidad del texto no solo en los sentidos políticos propiamente hechos hay varias cartas a los generales escritas con esta caligrafía que todos conocemos de Ferrari y después por supuesto que están también las operaciones celióticas de Ferrari por ejemplo los trabajos que dan con letra C con esa combinación de iconografía no necesariamente tipográfica pero yo diría que Ferrari es como una especie de subversor de esta tipografía de la tipografía manual también tiene que ver con el signo escrito manual con la subjetividad puesta en juego visiblemente a partir de la letra escrita y su distorsión es decir la presunta clavidad de la enunciación se ve comprometida por los modos escriturales no solamente por el sentido de la residencialidad ahora después Millot dice en un momento Millot no recuerdo así de cerca pero Millot se manifiesta digamos Millot es uno de los más grandes puertas del siglo XX sin buena duda sino es uno más grande probablemente de manera que pese a esa institución digamos Millot dice en un momento no me basta de escritura o lo dice mejor dice algo así la escritura es un corset digamos hay algo más allá de la escritura sin dejar de estar atravesado por la escritura entonces pasa también pasa un campo que uno podría decir de dibujo de signos dibujo de dibujo de trazos justamente hablábamos de la esencialidad del trazo que son tampoco son letras son de repente figuritas de repente son hebras digamos y otro montón pero tiene una obra gráfica profusísima profusísima de hecho la edición de las obras completas de Gallimard incluye toda su obra gráfica que es en realidad es un gesto bastante excepcional por haber incluido eso que parecía ser entre comillas una especie de exágrito como parte estricto del campus riguroso de millones de hecho lo es y de hecho hubo una muestra de Jorge Mara hizo una muestra del diálogo de signos que era Millo Ferrari bueno pero me parece que digamos la operación Schender está más dentro de todo lo que es poesía concreta en un momento es decir bien incluso si bien recordáis la pieza que tenemos aquí en la colección con esa D esa O es decir ahí ella toma siempre más fielmente de la propia grafía de la propia vocal y a partir de ahí compone como una especie de abecedarios casi paisajísticos a partir de esas letras y sobre todo dentro de sus espirales de sus libros etcétera es decir tiene que ver más casi con Augusto de Campos y toda la poesía concreta pero dentro de un lenguaje ya codificado y en el cual compartido yo quisiera tomar algo que dijo mencionando algo que mencionó Leticia en relación al campo más priocatense digamos y a esta cuestión de la literatura o de la literaturidad para no ser de la literariedad de la cuestión de los relatos y de la reluctancia de Milpa a caer en ninguno de los campos escritoriales cercanos digamos ni tampoco diríamos estrictamente de los campos gráficos institucionalizados cercanos digamos dos artistas priocatenses que uno podría pensar que establecen una especie de visagra interesante son Sulzola y Torre García en el sentido de que aún Sulzola siendo la artista digamos de una imagen fantasiosa para decirlo rápidamente y mal tiene una especie de iconografía adentro y además es clave esta cuestión de la lengua y el lenguaje estamos viendo estamos viendo esa grafía ese dibujo que se onografía se dice perfectamente la cuestión de la vista que ponen la visagra entre la cuestión de lengua y lenguaje y no se formulan inscribirse en ninguno de los dos campos digamos entonces estamos viendo un lenguaje plástico también la palabra plástico que la usa Romero que es en el texto que vos leíste hoy está completamente evaluada porque hay un montón de formatos que no tienen plasticidad digamos en el campo pero bueno pero digamos esta cuestión de incorporar signos dentro de un relato y no caer en ninguno de los otros en ningún campo fijo ni determinado digamos azul solar se lo lee como científico se lo lee como matemático se lo lee como ajedrecista y en realidad son todas invenciones de su lenguaje pareciera que fuera la peor es que dado que es ajedrecista dado que es matemático termina pintando no la ilusión óptica es que al pintar todo eso lo pensamos como ajedrecista bueno me parece que ese ese borramiento en esos artistas supera esta circunscripción tan representativa en el sentido de los relatos que parece haber predominado muy fuerte en los artistas del siglo XX visuales no solo en los literatos en el río de la plata digamos de todos modos trayendo y sobre todo por el público que tenemos no podemos aislarnos que estamos dentro de un museo latinoamericano pero estamos en la ciudad de Buenos Aires y mientras Argentina y a partir de la de la pregunta a mi me hubiera gustado o sea como una hipótesis que hubiera pasado si León no hubiera pintado no hubiera esculpido no hubiera hecho escultura o si Mierta hubiera hecho formatos si os fijáis los últimos ya son grandes esas lecturas públicas ya tienen un peso esa visualidad te lo digo también por una estética del gusto por una estética de ver paisaje cuando ves por ejemplo las lecturas públicas de Mierta ves paisajes casi volcánicos etcétera creo que todos estos años entender el trabajo como algo escritural era como que pertenecía a otro terreno porque igual no lo puedo enmarcar voy a frivolizar estoy frivolizado un poco pero en el sentido creo que se me entiende es decir no lo puedo enmarcar no tiene una entidad y creo que justamente eso es una subversión es una resistencia de Mierta no al mercado porque ella también y con Olga Martínez en el borde es decir pero si de una manera de entender el trabajo no perfectamente podría haber hecho murales gigantes en las paredes podría haber pintado etcétera creo que ahí está otra manera de entender esa manera yo creo que eso retrasó la recepción de su obra también entonces su aspecto nos reventa también porque bueno llevó más tiempo a entenderlo como una producción del arte contemporánea moderna contemporánea yo creo que eso no sé si lo hizo a conciencia pero no solo está el tema de género porque se retrasa la recepción de la obra de Mierta porque lleva tanto tiempo que aparezca que salga a la luz o sea yo me muestro como esta que la pongo en un lugar público que muchas gracias por hacerlo yo creo que son las dos cosas que hacen que su obra su hermetismo y el hecho de que es una artista mujer que está en ese momento creo que ralentiza un poco la cosa y me parece que hay que pensar también en la cuestión del original que vos mencionaste y se mencionó porque digamos el hecho de hacer libros son para ser editados presuntamente de hecho si hablamos de Mierta hablamos mucho más de editores y productores que de galeristas recién ahora digamos aparece alguna figura de galerista como muy bien pero digo en los momentos de producción álgida sus introductores y los que la cobijan y los que la promueven son editores quiere decir que ella misma justamente no producía originales en el sentido de la pluralidad y de la economía y además conceptualmente eran más bien piezas para ser y ahí tiene que ver también una idea de la democratización muy fuerte que vincula completamente el modo de ser de ella en las jornadas y en los y en layer con las hipótesis de qué constituye un artista y cuáles son los núcleos que conserva y a partir de esos núcleos que conserva qué genera genera formatos de difusión no sólo de comunicación porque también tenía que ver así como efectivamente tenía que ver con la comunicación justamente la comunicación no en el sentido de entender el sentido sino más bien de vincularse con formatos vincularse con formatos es interesante justamente esto de la edición porque si tienen cuando vayan a ver la muestra en el sector del CAIC es increíble como ella en 1971 dentro del catálogo su intervención para el Trabajo de Arte de Sistemas es necesito un editor para mi obra y lo escribe en inglés en italiano en francés en japonés su intervención es quiero un editor esa es la intervención de ella yo quiero editar no solamente es poner sino que me editen mis libros y le editan el famoso libro que está ahí también abierto con esta especie de podríamos llamar como carabatos para nosotros con esa especie de el bolígrafo el mirome y creo que eso es muy importante esa idea de la comunicación y como ella también lo utiliza dentro también del mundo de la edición ¿Alguna pregunta más? hay una pregunta más contestamos una pregunta y vamos a la noche no se oye por favor con el micrófono si no es una pregunta si hay que destacar un poco lo que usted dijo en el sentido de ir a deshacer y deshacer en la estructura y esto se veía muy bien en el taller donde digamos se intentaba sacar las formas adquiridas para encontrar para encontrar y esto yo creo que fue la base de este sistema para el adulto donde el adulto en aquel entonces no tenía la libre expresión y tenía que deshacerse de un montón de modelos aprendidos desde chico porque no había jardín de infantes en la escuela la casita el patito y se tenía que deshacer de todo eso y comparando la evolución se veía como que esas formas aprendidas llegaban a a otras pero que no se podía creer ¿no? bueno eso que quiere totalmente el 7 de octubre va a haber unas jornadas específicamente dedicadas a justamente las jornadas del color y las formas donde se va a trabajar la figura de Mielsa Armizache como pedagoga digamos claro pero quería vincular no, no totalmente yo lo agregaba para invitarlo también que él comentaba que también vio en la universidad bueno muchísimas gracias creo que fue una vasta la exposición muchas gracias por venir Silvia 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 Braille Silvia Gracias.